Los niños pobres preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan Y los niños ricos juegan Felices en Navidad Los niños pobres preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan Y los niños ricos juegan Felices en Navidad Linda, Linda Suena campana armoniosa Suena sin cesar Linda, Linda Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar Su fallido trae la dicha en la Navidad Y un mensaje de esperanza a la humanidad Melancolía sintió Melancolía sintió Al no poder encontrar Al no poder encontrar Los juguetes que vivió Melancolía sintió El limito al despertar Al no poder encontrar Al no poder encontrar Los juguetes que vivió Linda, Linda Linda, Linda Suena campana armoniosa Suena sin cesar Linda, Linda Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar Su fallido trae la dicha en la Navidad Y un mensaje de esperanza a la humanidad Triste se ve el huerfanito Triste se ve el huerfanito Caminando en la ciudad Y no tiene ni un juguete Y no tiene ni un juguete Ni el calor de su mamá Linda, Linda Suena campana armoniosa Suena sin cesar Linda, Linda Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar Su fallido trae la dicha en la Navidad Y un mensaje de esperanza a la humanidad Los niños pobres preguntan ¿Dónde está San Nicolás?